Hola jardinianos, él es Juan Pablo, yo soy Nicolás y juntos somos Jardín Viviente y en el vídeo de hoy vamos a estar hablando sobre tomates vamos a ver los problemas que pueden surgir en nuestros frutos ya sean por culpa nuestra o por culpa de situaciones que pueden ocurrir y también vamos a contarles cómo siguieron avanzando nuestras plantas de tomate es importante aclarar que este es el cuarto vídeo de Jardín Viviente sobre tomates en los vídeos anteriores ya te fuimos explicando cómo sembrar cómo recolectar las semillas de tomate cómo germinar las semillas cómo entutorar las plantas cómo realizarle podas qué sustrato qué espacio qué riegos necesitan las plantas y hoy te vamos a empezar a hablar de los frutos y de las problemáticas que pueden sufrir específicamente los frutos de la tomatera que ahora en esta época ya a finales de diciembre son muy presentes y hay que tener muchísima atención porque las plantas ya están dando frutos en esta época donde ya empiezan a salir los primeros frutos ya podemos ir recolectando nuestros tomates de nuestras tomateras es muy importante que nosotros sigamos cuidando nuestras plantas como hemos mencionado en vídeos anteriores seguir deschuponando que si bueno no saben qué son los chupones miren por favor nuestro vídeo anterior donde explicamos paso a paso también es muy importante que sigamos entutorando a medida que va creciendo la planta es muy importante que vayamos atando en estas plantas para que algún viento no nos dañe o nos pueda quebrar nuestras nuestras plantas también es importante que vayamos controlando los riegos en estas épocas donde el calor por lo menos acá es muy intenso por favor seguir regando nosotros estamos regando todos los días inclusive hay días que tenemos que regar hasta dos veces porque el calor que hace es insoportable así que bueno es muy importante que sigamos controlando nuestras tomateras para que puedan seguir dando frutos y nos duren varios meses más hasta que bueno vuelva a llegar el frío y ya nuestras plantas comiencen a morir un consejo y un dato muy importante que tener en cuenta es que las tomateras en esta etapa van a gastar muchísima energía y muchísimos nutrientes en producir sus frutos entonces periódicamente cada tres semanas cada un mes tenemos que aplicarle algún tipo de abono como el que nosotros usamos en este momento que es humo de lombriz de nuestros amigos de Fertiful para que las plantas siempre tengan a disposición muchísimos nutrientes para seguir creciendo y fortaleciéndose porque el desgaste que tienen es muy grande debido a la producción de frutos nosotros cada tres semanas o un mes vamos a tener que aplicar especialmente si nosotros tenemos la planta en algún recipiente tipo maceta o en algún cantero pequeño con más razón tenemos que aplicar debido a que la disposición de nutrientes que va a tener la planta es menor si la tenemos en un lugar abierto también va a ser necesario pero puede que la planta igual pueda rescatar nutrientes de la tierra debido al espacio que tiene a disposición dentro de los problemas que van a tener los frutos acá les estoy mostrando este es un fruto de las tomateras que tenemos acá atrás que lo sacamos ayer dentro de los problemas que puede tener los frutos de las tomateras en esta época vamos a tener a cuatro que son muy importantes tener en cuenta las rajaduras del tomate la podredumbre apical las quemaduras que puede sufrir el tomate, el fruto y también los ataques de las aves que pueden llegar a dañar el fruto el primer inconveniente del que le vamos a hablar en los frutos es el tema de las rajaduras en los tomates ¿por qué se rajan nuestros tomates? bueno, es algo muy común que suceda que nuestros frutos se agrieten nosotros lo vamos a ver en la planta y van a tener leves grietas bueno, y esto es algo normal ¿y por qué sucede? sucede por un problema de estrés hídrico ¿qué sería un estrés hídrico? sería que nosotros no somos regulares con el tema de los riegos o sea, el agua que va a las tomateras no es de forma constante también puede ser que no sea nuestra culpa que nosotros sí seamos constante pero por ejemplo, una semana seguida se vino la lluvia entonces las tomateras se inundan, reciben mucha agua de golpe entonces puede ser que este también sea un problema de que reciban mucha agua de golpe, después no tengan agua a disposición entonces estas irregularidades con los riegos es lo que produce que nuestros tomates se hinchen de golpe y por eso se agrieten el segundo tema importante o complicación que pueden surgir en nuestros frutos de tomates es la podredumba pical esto es muy común también que suceda, que nosotros vemos que en la parte de abajo del fruto se pone negro, se pudre esto sucede por un tema de calcio y no necesariamente porque nuestra planta no tenga calcio en el sustrato puede ser que haya calcio en el sustrato pero las raíces no lo puedan absorber debido a problemas con el riego también ¿qué es lo que pasa? si nuestra planta no tiene suficiente agua lo que va a pasar es que las raíces van a tener problemas les va a faltar energía a la planta entonces no van a tener la suficiente fuerza para poder extraer los nutrientes las raíces del sustrato y llevarlo a los frutos entonces por esto se produce esta pudrición también puede ser que no sea por falta de agua y sea por exceso de agua que produce exactamente lo mismo lo que pasa es que las raíces se saturan de agua entonces no pueden absorber los nutrientes del sustrato y otra vez por falta de calcio se pudra la parte de abajo de los frutos y otra cosa que sí puede suceder pero es mucho menos probable es el tema de que en el sustrato falte calcio pero esto como decimos es algo que no suele suceder ya que la cantidad de calcio que va a necesitar no es mucha y generalmente en los sustratos si usamos sustratos de calidad este problema no lo vamos a tener ahora vamos a hablar de otros dos problemas muy importantes que pueden sufrir los frutos por un lado tenemos las quemaduras las quemaduras se producen cuando un tomate el fruto recibe excesivo sol por lo menos en uno de sus lados y este le va a generar un daño le va a generar un perjuicio esto puede suceder debido a que el tomate está muchísimo más expuesto al sol de lo que debería ¿por qué? bueno a veces directamente porque la planta cuando creció ese tomate quedó mal ubicado podríamos decir y por eso le pega más el sol y si no podemos tener un poco de responsabilidad nosotros porque cuando podamos dejamos muy expuesto a un tomate debido a que vamos sacando las hojas que lo cubren y eso termina causando que el tomate que no estaba acostumbrado a recibir una gran cantidad de sol la empieza a recibir de golpe y eso genera el daño y genera la quemadura del tomate es muy importante aclarar que el tomate que es una fruta muy muy noble tiene una virtud que es la de poder cicatrizar tanto en las quemaduras como en las rajaduras el tomate cicatriza y pueden llegar a no perderse el fruto que nosotros estamos viendo que tiene algún daño sino que la misma planta puede regenerarse y termina por cicatrizar esa herida que tiene entonces eso es muy importante tener en cuenta y no al ver la menor quemadura o la menor cicatriz no tirar el tomate porque muchas veces puede terminar sirviendo igual y se va a poder consumir perfectamente el último problema de que les vamos a hablar este también a tener en consideración son las aves, son los pájaros muchas veces hay distintas especies en las regiones donde vivimos que hay aves que consumen los frutos y que si bien son lindas de ver y nosotros nunca vamos a aconsejarles que las maten si puede ser un problema a la hora de consumir nuestros propios frutos ya que cuando lleguemos al momento de querer recolectarlos vamos a ver que el fruto está dañado que tiene agujeros de que por ese agujero le pudo entrar alguna infección y el fruto ya no lo vamos a poder consumir nosotros entonces les vamos a recomendar que estén atentos a sus tomateras que vean si efectivamente empiezan a ver el daño en los frutos si ven que los pájaros están metidos entre las plantas y las empiezan a dañar y si en el caso que sea así que tomen algunas medidas de prevención para espantarlos por ejemplo que pongan algunas cosas que se muevan un poco que hagan reflejo, cosas metalizadas que reflejen la luz del sol y que eso pueda llegar, el brillo de esos objetos puede espantar a las aves lo mismo que si es un cultivo más grande poner algún tipo de espantapájaros o algo que las espante a las aves para que estas sin llegar a lastimarlas o matarlas igualmente se alejen de los frutos y los podamos consumir nosotros perfectamente si vemos que tenemos una plaga muy grande de aves que atacan los tomates un consejo, una medida preventiva que podemos realizar es que cuando veamos que el tomate empieza a tomar color o empieza a ponerse amarillo retirarlo de la planta debido a que los pájaros atacan los tomates cuando ya están maduros no cuando están verdes entonces, si nosotros sacamos de un momento muy temprano el tomate de la planta lo sacamos cuando recién está poniéndose amarillo el tomate igualmente va a madurar afuera de la planta lo guardamos en nuestra cocina en un lugar con sombra y el tomate va a madurar eso sí, vamos a evitar que el pájaro termine por acercarse a ese tomate porque no se va a acercar al mismo si no está bien rojo o si no está bien maduro bien, hasta acá llegamos con el video de hoy que bueno, vimos los problemas que podemos tener en nuestros frutos de tomates en un próximo video vamos a estar hablando en el tema de las plagas más que nada de los insectos que pueden atacar a nuestras plantas de tomate cómo poder prevenirlas y cómo curarlas y también el tema de los hongos dos problemas muy importantes que son los responsables más grandes de que terminemos perdiendo nuestras tomateras entonces en un próximo video vamos a dedicarnos exclusivamente a explicarles estos problemas y cómo poder controlarlos hasta acá llegamos con el video de hoy esperemos que les haya gustado déjenos su like suscríbanse al canal para recibir más contenido si tienen alguna duda o alguna sugerencia nos las pueden dejar abajo en los comentarios y bueno nunca olviden mantener su jardín viviente hasta el próximo video